Sí, vinimos propiamente para encontrarnos con el señor ministro y el señor Giovanni Palacios, por lo cual como conocimiento de todo el Cantón Girón, hace unos 15 a 16 años, nos organizamos más o menos unas 300 personas para ver, formando una planta de lácteos. Estábamos trabajando algún tiempo, pero lo cual no podemos nosotros solo salir en adelante. Entonces vino el señor prefecto y se hizo unos convenios con el señor prefecto, que ellos nos iban a apoyar durante cinco años, nos iban a apoyar cinco años y después de los cinco años iban a devolvernos a nosotros la planta. Pero lo cual, ahora que se fue el señor prefecto, entonces nos damos en cuenta que los dirigentes antiguos que estaban con nosotros, nuestros presidentes y todo eso, han dado ya como si fueran dueños, han dado el 51% de la planta. Entonces ahora queremos nosotros retomar ese proyecto, queremos retomar porque nosotros como ganaderos tenemos el problema tan grande esto de la leche que nos pagan a lo que tienen la gana. A lo que queremos retomar nos damos en cuenta que ya estamos mejores casi sin acciones nosotros. La prefectura está con la mayoría de acciones. La próxima semana llegamos a ver por el periódico que están invitando, la prefectura pues está invitando para una asamblea para poner más capital para volver a abrir la planta. Lo cual nosotros no estamos de acuerdo en ese sentido, porque si esa planta ha existido pérdidas no es por la culpa de nosotros. Esto fue de la administración antigua del señor prefecto que salió. Entonces en ese problema ahora las deudas que ellos tuvieron quieren meternos a nosotros. Ellos, esa planta estaban manejando políticamente. Cuando nosotros decíamos que esa planta se podía manejar entre unas 4 o 5 personas, ellos lo manejaban con 20 o 30 personas. Eso vinimos a solicitar al señor ministro que nos ayude de alguna manera para que esa planta vuelva a funcionar. Que vuelva a funcionar aunque sea a medias mismo con la prefectura o como sea, pero que vuelva a funcionar y sirva. Y que sea una planta para el Cantón Girón y el Cantón San Fernando, que sea totalmente ganadera también el Cantón San Fernando. Bueno, hoy le han vuelto a plantear eso los amigos de ganaderos, así también con los que eran de Copro Girón. Se han reunido un momento con el señor ministro, sobre todo porque es necesario que retomemos lo de la planta que está parada, la de las jubones, para en primer lugar regular el precio del mercado y luego ver cómo le encadenamos a nuestros proyectos de gobierno y entiendo yo también de la prefectura que permitan dar la respuesta. Por eso es que el día de hoy estamos de aquí ya, de Girón, trasladándonos con el señor ministro a un recorrido conjunto con la prefectura de la SOI en el marco de estos diálogos que está emprendiendo el gobierno nacional para que de manera conjunta la granja que este rato está del IEPS, del Ministerio de Inclusión Social, lo hagamos de manera compartida con la prefectura de la SOI para que en ese espacio, en Santa Isabel, podamos reemplazar algunas cosas. Si bien es cierto, esta planta se paró porque se cerró también el programa de la entrega de la leche desde la prefectura, recordarán ustedes, del proyecto Crecer, que era uno de los principales socios o los principales proveedores de la prefectura de los lácteos. Luego algunos inconvenientes del gobierno anterior que estuvieron torpedeando algunos procesos de la prefectura que boicotearon el trabajo que se venía dando, pero no importa. Ahora tenemos un gobierno que trabaja con todos, un gobierno de todos, el de Lenín Moreno, y con el gobierno del presidente Moreno lo que se trata es de sumar esfuerzos, de darnos la mano y no le meternos el pie. Así es que en esa perspectiva estamos de sumar... Este es un convenio de la prefectura de la provincia de la SOI, son recursos de la prefectura con asociaciones de ganaderos. Nosotros con el sector ganadero cumplimos, nos solicitaron desde varios años, solicitaban que el suelo de leche no entre dentro de la cadena láctea. Eso hicimos a través del decreto 797. De igual forma, en este caso se nos ha pedido que tengamos un proceso de articulación a través del MIES, lo tendremos, pero nosotros no podemos responder por los distintos niveles de gobierno. Sí colaborar en cualquier solución que se presente. Ojalá una acción integral con la granja de Santa Isabel, con el problema que estamos teniendo con Lacto Jubones aquí en Girón. Pero sin duda, como le decía, este es un asunto entre las asociaciones de agropecuarias y la prefectura de la SOI, que ojalá lleguen a un feliz término y puedan potencializar este trabajo, porque estamos hablando de 40.000 litros de leche que estaría en riesgo de que no sea tratada en la producción de nuestra gente. www.achiras.net.es El portal de Girón 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 El portal de Girón